Buenas tardes a todos y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Familia de Álvaro Morata, querido Morata, queridos miembros del Patronato y de la Directiva del Real Madrid. Una nueva y exigente temporada ha comenzado para el Real Madrid. El talento de nuestra plantilla es incuestionable, pero los nuevos retos reclaman de todos los que componen este equipo, trabajo, entrega, esfuerzo y esa fe inquebrantable que caracteriza a este escudo, como es luchar hasta el último minuto. Así conquistamos este año la undécima Copa de Europa y así hemos conquistado la semana pasada la Supercopa de Europa en Noruega. Las dos ante dos magníficos rivales que tienen todo nuestro reconocimiento. Estos días son por tantos días de felicidad para el madridismo, porque acabamos de ganar ese nuevo título europeo y porque en nuestra plantilla vamos a contar con uno de los mejores delanteros del mundo. Y además es un hombre que conoce y siente desde niño lo que es de verdad el Real Madrid. El valor de nuestra cantera es un elemento estratégico para nuestra institución. De la fábrica surgen cada año fantásticos futbolistas, pero jugar en el Real Madrid es un desafío inmenso y solo los mejores de todos ellos logran formar parte del primer equipo. Por eso sé que hoy los madridistas sienten una gran emoción al ver cómo este jugador que llegó a esta casa con tan solo 15 años se ha convertido ya en uno de los grandes. Hoy en el estadio Santiago Bernabéu damos la bienvenida a Álvaro Morata. Querido Álvaro, regresas a tu casa, te lo has ganado con tu talento, con tu fuerza y con tu capacidad de sacrificio. Aquí creciste con unos valores que te acompañarán durante toda tu carrera y sobre todo durante toda tu vida. Unos principios en los que crees y que te han ayudado a ser el gran jugador que hoy eres. Ser jugador del Real Madrid, como siempre digo, es un honor. Un honor, pero repleto de responsabilidades, porque además implica asumir el compromiso de llevar la camiseta del club de las 11 Copas de Europa. Una camiseta con la que participaste siendo un jugador del Castilla en la Copa del Rey de 2011 y en el título de Liga de 2012. Y con la que ya, como jugador del primer equipo, lograste la Supercopa de España en el año 2012 y la décima Copa de Europa y la Copa del Rey en el año 2014. Has sido también internacional con la selección española en 13 ocasiones y llegas procedente de un club amigo y uno de los grandes de Europa. Con la Juventus has jugado más de 90 partidos y has ganado con esta escuadra italiana dos ligas, dos Copas de Italia y una Supercopa de Italia. En total, dos temporadas en una liga de máxima competitividad, pero quiero que sepas que muchos madridistas esperábamos desde hacía tiempo este momento. El momento de tu regreso a casa. Sé que el entrenador Zinedine Zidane y su equipo os piden lo máximo en cada entrenamiento y en cada partido. Y este estadio también os va a pedir siempre lo máximo. Este es un club de una gran exigencia. Pero solo así surgen los mitos, solo así se construyen los mejores relatos del fútbol. Y para empezar, tú has sido uno de los protagonistas de este nuevo triunfo de la Supercopa de Europa. Sabes que cuentas siempre con esta institución y con una afición que te impulsará en los momentos difíciles. Una afición muy exigente, como he dicho, pero de una gran lealtad y una gran fidelidad, pero que estará siempre contigo. Querido Álvaro, bienvenido a tu casa en donde estoy seguro vas a ser muy feliz. Muchas gracias. ¡Gracias!